Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo un book tag al que me ha nominado Avemar Books, Chris de Avemar Books. Ella se lo vio a Dina Oltra, así que os dejaré abajo sus vídeos para que los podáis ver si os interesa. Este book tag va sobre la influencia que tiene Booktube y en mi caso voy a incluir también Bookstagram en mí misma. Ahora, ¿queréis ver cuáles son las premisas y qué he contestado? Pues quédate a ver el vídeo. ¡Ay, hola lectores! ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy cambio el escenario. Pues porque básicamente quien no innova pues muere y quien muere pues muere. ¿Qué más quieres que le pase? Pues nada, que muere. Así que yo innovar o morir, me he puesto hipster tal cual, total. Y aquí en un nuevo location pues os traigo a ver mis comentarios. Voy a intentar ser un poco menos hater, que me habéis dicho que estoy siendo un poco hater con la niña. Y la verdad es que no soy hater. Lo que intento es que la niña mejore, se supere, pues eso, que sea más pro. Pro, como dirían los jóvenes, sí, más pro. Me he apuntado aquí las premisas y voy a ir leyéndolas poco a poco. Os cuento la primera. ¿Qué libro leí por recomendación de Booktube o de Bookstagram? Voy a decir Booktube cada vez, pero sabéis que es de las dos. ¿Y qué libro no he leído porque hablaran mal de él en Booktube? Pues bueno, ¿qué libro he leído porque lo he visto en Booktube? Un montón de ellos. Un montón de ellos porque la verdad es que al final yo antes leía mucho recomendado por mis propios gustos literarios, leía más o menos el mismo tipo de autores porque no tenía mucha gente alrededor que me recomendara libros. A raíz de estar en Bookstagram y luego posteriormente en Booktube, pues lo que ha pasado es que de repente he reconocido ciertos lectores que tienen gustos parecidos a los míos, he explorado también nuevos géneros y me he animado a leer muchos más. ¿Así recientes que os cuente? Pues por ejemplo, me he leído La Casa del Padre de Carmel Ejallo de la que os hablaré en el resumen de libros porque se lo vi a Mike y luego lo propusieron en una lectura. Bastantes thrillers de los que leo en mis clubs de lectura. Rebeca, que la misma Cris en su vídeo habla de él y de hecho ella lo propuso en una lectura conjunta y lo leímos en el grupo que ella tenía. O sea, hay muchísimos libros que yo he leído gracias a Booktube. Me he reencontrado con clásicos también, que yo antes era una lectora de clásicos más habitual, pero durante bastante tiempo, sobre todo cuando mis hijos eran más pequeños, pues los leía menos. Y la verdad es que he leído muchísimo por recomendaciones de aquí. De hecho suelo decir esto, lo he visto recomendado, etc. O sea que sí, a mí me ha influido mucho. Para no leer también, por ejemplo, he dejado algunos libros que tenían inicialmente ganas de leer o tenían muy buena pinta porque he visto en general malas críticas. Por ejemplo, Los vencejos de Aramburu, que a mí en principio Aramburu me gustaba bastante. Luego también sus declaraciones me han quitado un poquito las ganas de leerle. Pero el caso es que la novela de Los vencejos en general vi malas recomendaciones. Entonces, entre que no le tenía muchas ganas y que las recomendaciones no eran muy buenas, pues al final me decidía no leerlo. Pues hombre, esto todo de las recomendaciones para el canal yo creo que nos viene muy bien. Muy bien, pero para el bolsillo muy fatal, muy mal, ¿no? Yo al bolsillo no lo veo. Bueno, sí. Ahora pues también leo en otras cosas. Sí, bueno, nena, pero sobre todo todos los compras. Vamos a ser sinceras. La premisa número dos es si me he abierto más a un género gracias a Booktube y al contrario, si me he cerrado más a un género por Booktube. Bueno, en realidad lo que me ha hecho es en general leer más y más variado. Sí es cierto que los dos géneros que a mí se me resisten más, digamos que son la fantasía y la romántica, y siguen siendo los géneros que se me resisten más por Booktube. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vas a Bookstagram y cuando vas a Booktube, muchas de las cuentas y muchas de las cuentas que tienen infinito millones de seguidores son cuentas dedicadas sobre todo a un público muchas veces quizá yo creo más joven y la verdad es que hablan con una gran pasión de ciertas novelas. Por ejemplo, Sara J. Mas. Sara J. Mas aparece en 500.000 recomendaciones, 500.000 canales hablando de ella, hablando de la maravilla de sus libros, de los crash literarios y todas estas cosas. Y alguna vez he estado tentada de coger una y ver si realmente me iba a gustar, pero luego me echa para atrás. Me pasa también con ciertas novelas románticas, con un tal Hoover, creo que es su apellida, que he visto tanto recomendado en las novelas a través de Booktube o, no sé, ciertas novelas románticas, por ejemplo, Cherry Chick, que es que me tira muchísimo para atrás, muchísimo. O sea, es que me cuesta mucho ponerme a leerlas porque es que me da una sensación de que la voy a leer por moda y que no me va a gustar nada. Pero bueno, nunca se sabe, porque, por ejemplo, mirad, Abril Camino, que leí porque la había visto muchísimo recomendada, pues me gustó mucho. Y a esto enlaza con lo que sí he leído. O sea, hay ciertas personas como Laura de Aguacalibros o Chris de Avermar Books o Laia de Quién te lo ha dicho, Esther de Quién es Ríden, etc. Que cuando ellas leen algún tipo de novela romántica, etc., me suelo fiar. Y me pasa lo mismo con Laura y con Chris respecto a los libros de fantasía. Si ellas dicen que ese libro de fantasía les ha gustado, me suelo fiar porque creo que a mí también me puede gustar. Entonces, por un lado, son los mismos dos géneros, ¿no? Que me ha hecho echarme un poco para atrás, pero, por otro lado, de ciertas personas me fío y me animo a leerlos. Ah, no, nada, me quedo con esta respuesta. Me ha abierto más y menos a la fantasía y a la romántica. Más y menos a las dos porque más y menos me influyen las dos. Pues, mira, a ver si te aclaras. No sé. Yo medio confusa. No sé vosotros. La tercera premisa es ¿cuánto tiempo pasaba antes en Booktube y cuánto tiempo paso ahora? Pues la respuesta es muy sencilla. Yo antes no pasaba nada en Booktube porque yo no sabía ni que Booktube existía. A raíz de hacerme la cuenta de Bookstagram, de Instagram y de hacer esa cuenta, pues empecé a conocer a cierta gente de modo personal. Entonces conocí, pues, por ejemplo, a Laya, a Esther o a María de Señora Literaria. Y a raíz de ver que ellas se abrían una cuenta en Booktube, yo empecé a seguirlas a ellas. Y ellas ya me han abierto un mundo que, bueno, pues aquí me tenéis, ¿no? Que yo no sabía ni lo que era Booktube y aquí me tenéis subiendo vídeos todas las semanas con mayor o menor fortuna. Pero vamos, que me he animado rápido. Y ahora, pues sí, ahora veo bastante más. Hay semanas que sí tengo muchísimo trabajo, casi nada, y luego me pego un panzón. Pero en general, normalmente, entre semana, mientras cocino, los fines de semana, por ejemplo, a veces cuando me maquillo también por las mañanas, estoy viendo vídeos. Vídeos a veces también los oigo en el coche, o sea, me los pongo de fondo porque van hablando del libro y entonces, bueno, pues prefiero, si es cierto, verlos. Y luego, por ejemplo, los domingos sí suelo ver más vídeos mientras, pues eso, cuando cocino, cuando a lo mejor un ratito después de comer, que me siento y veo dos o tres vídeos y luego voy viendo vídeos sueltos por la semana. Con lo cual he pasado de nada, pues a una, dos horas, dos horas y pico, dependiendo a la semana, más o menos. Dependiendo de los vídeos que haya, el tiempo que dispongas a semana, etc. Pero vamos, sí, de cero a cien. Y en Instagram, pues también de usar Instagram muy puntualmente, pues ahora casi todos los días entro, miro, miro, leo alguna reseña, me guardo alguna cosa para recomendar, subo algún story, todo eso y me gusta, me gusta ver qué se está haciendo y bueno, y me grabo mis tanti-reels, que eso ya, ya se ha hecho institución. Pues sí, mira, lo de Booktube vamos a ser claros y realmente, pues como yo os dije, ¿no? Yo soy un old friend of the family de ancestros, 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 como os dije en mi primer vídeo. Y bueno, pues yo lo animé, yo le dije, nena, mira, el Instagram no te lleva a ningún sitio, vete a YouTube, que hay gente que dice que está muerto, pero yo no lo veo, yo no veo que esté muerto, yo veo que está muy vivo, y ahí pues igual diversificas, ¿no? Llegas a gente, pues que no tiene Instagram, estas cosas, y oye, no le está yendo mal a la niña, ¿eh? No le está yendo mal. Que veáis que no estoy hater, he dicho una cosa medio buena, ¿eh? La siguiente premisa es cuántos libros leía antes y cuántos libros leo ahora. Yo es que antes no tenía ningún modo de registrar los libros que yo leía. Sí me hice de Goodreads el año pasado, porque me pareció un buen modo de ir registrando lo que lees, etc. Porque a mí todo esto, que sean números y estadísticas, pues me gusta, me gusta ver los porcentajes, las evaluaciones y cosas así. Evoluciones, no evaluaciones, me puede el espíritu profesoril. Bueno, el caso es que yo me hice, pues esto de Goodreads, y de hecho yo calculaba que más o menos leía entre 4-5 libros al mes. Una vez que empecé a entrar en Instagram, sobre todo al principio, pues es un poco la sensación de que necesitas leer para generar contenido, pero enseguida se me pasó. O sea, yo leo ahora más, leo más fundamentalmente, ¿no? Porque esté en Booktube o en Booktagram, leo más porque mis hijos son más mayores, porque en el trabajo llevo ya varios años dando el mismo curso, con lo cual estoy más asentada y aunque vaya creando materiales, no tengo que crearlos en la velocidad y rapidez que hacía antes. Y entonces dispongo de más tiempo. Al disponer de más tiempo, eso me permite leer, pues en vez de la media hora, 40 minutos que leía habitualmente al día, pues por ejemplo, leo algo más el fin de semana, leo algo más entre semana, porque a veces llego, me tomo un café, leo media hora y luego leo por la noche otras media hora, 40 minutos. Hoy, por ejemplo, esta mañana, que esto es sábado cuando yo estoy grabando esto, pues yo esta mañana me he plantado mis tres horas de lectura y es mi placer del sábado por la mañana si no tengo cosas que hacer. Así que claro, leo bastante más. El año pasado creo que leí 80 y algo, sí, 80 y tantos libros. Yo me había marcado de objetivo 75 y bueno, 75 es un poco, pues calculando que leo más o menos 5 al mes y que en vacaciones leo algo más. Pero vamos, no lo hago con ningún propósito, que si no llego, vamos, que no me frustra lo más mínimo. Pero sí me gusta ser un poquito exigente en los propósitos en vez de quedarme en un número que se quería llegar. Simplemente fue eso. Pero sí, leo más, claro. Leo más y tengo ansia de leer más, porque es que me recomendáis tantas cosas que no puede ser. Todo el rato quiero estar leyendo. Pero bueno, ojalá, ojalá os imagináis lectora profesional. Aunque no sé, no, quizá no me gustaría. Pues mira, sí, tener hijos adolescentes que se meten en su cueva y que te ignoran algo bueno tenía que tener. Sí, a veces pues te gustaría más a mí, no sé, que me ignoraran con un spa o con unas vacaciones en el Caribe y cosas así. Pero bueno, mira, la mamá de esta niña siempre le pregunta ¿Quieres algo? Y ella, muy así, dice, unas vacaciones en el Caribe. Anda y parece tonta la niña. Parece tonta. La quinta premisa es si Booktop ha afectado a mis hábitos de compra. Sí, sí y mal. ¿Para qué lo vamos a negar? Mal, mal. A ver, yo siempre he comprado muchos libros, siempre me han regalado muchos libros y tal. Sí es cierto que a raíz de... Tuve una época de comprar mucho. Porque veía tanto y quería leérmelo todo y era una ansía viva yo. Entonces decidí, venga, ver a Navaja. ¿Y entonces qué hago? Pues ahora, por ejemplo, libros que me apetece ir leyendo. Pues los voy buscando de segunda mano en Guelapop. O, por ejemplo, compañeras de Instagram que de repente hacen ventas de libros y aprovecho para comprar algunos libros que sí me apetecía leer. Cojo libros de la biblioteca, los tomo prestados y entonces, pues bueno, si luego me gustan muchísimo me los compro en papel, pero si no, pues los leo en digital. Y sí es cierto que, pues eso, lo que estoy haciendo ahora es que compro y leo. Compro y leo, compro y leo. Que antes era compro, acumulo, compro, acumulo y todavía tengo la resaca pasada que leer. Pero vamos, en general creo que voy dándole salida mucho más eficientemente. Y otra cosa que también hago es vender. Vendo libros, dono la biblioteca y tengo una balda dedicada a libros que he leído y que no se van a quedar en mi vida. Y que me voy desprendiendo de ellos cuando se me lleno la balda, hago limpieza. Así que, entran más que salen, pero salen bastantes. Estos hábitos de compra, mejor no haremos ni nada, eh. Mejor corramos un estúpido velo. Aunque bueno, mira, eso de la lista de regalos, bien está. Bien está, se está haciendo una financiera. Una financiera regulera, pero financiera. Oye, que intento ser buena. Que intento ser buena. Has visto un poquito de amor, un poquito de no, un poquito de amor, un poquito de no. No se va a dar todo en un día. La sexta premisa es si algún booktuber me ha hecho reconsiderar mi opinión sobre un libro. Diría que sí y no. Vamos a verme claro. Si me ha hecho reconsiderar mi opinión sobre un libro, si yo, por ejemplo, no lo había leído, pero no sé por qué muy bien, a veces me dan venazos, había descartado leer ese libro. Y de repente un booktuber del que yo me fío habla bien de ese libro. Entonces, si el booktuber del que yo me fío habla bien de ese libro, pues me hace reconsiderar mi opinión sobre el libro. Incluso lo puedo leer y de hecho me han llegado a gustar. Por otro lado, si yo ya me he leído el libro, simplemente lo que veo es un enriquecimiento a mi opinión. Porque mi opinión, como bien sabéis todos, la opinión es personal. Y que el hecho que a mí no me guste no es sentar cátedra. Entonces, me gusta escuchar los motivos que han llevado a esa persona a darle una valoración positiva o negativa. Entender en qué momento le ha llegado ese libro y por qué le ha aportado lo que le ha aportado, etc. Pero vamos, yo siempre estoy abierta a escuchar opiniones y siempre estoy abierta a ver lo que opinan los demás. Y hay veces que sí me animan a leerlo y en otras ocasiones, pues simplemente respeto su opinión, la escucho, la valoro. Pero yo ya tengo una opinión formada respecto al libro. Lo de reconsiderar tu opinión, nena, ya sabemos que eres un poquito pom-pom-pom, knock on watch, un poquito cabezadura. Pero es cierto que con los libros no tanto. ¿Ves? Una mala, una buena, una mala, una buena. Me intento reformar yo también que, a ver, también yo soy un poco cabezadura a veces. Dura, pero mona, mona, siempre bien arreglada, siempre bien puesta, dura, pero mona, lo mínimo. La séptima premisa es un vídeo que me haya inspirado. Yo la verdad no tengo vídeos en concreto que me hayan inspirado. Sí es cierto que he encontrado inspiración en ciertos vídeos. O sea, si, por ejemplo, cuando me nominan a un tag o cuando veo, por ejemplo, que hacen recomendaciones de thrillers, de novelas o incluso sugerencias que me hacéis vosotros a través de la comunidad, pues ya las voy apuntando en mi cuadernito y las voy haciendo. Con lo cual sí considero que tengo inspiración de muchos sitios y luego, bueno, pues tu propio estilo personal. También es cierto que sí hay muchas cuentas que me inspiran. Porque yo, sobre todo, cuando decidí abrir el canal de Booktube, lo que más miedo me daba era la edición de vídeos. Y cuando yo empecé a ver gente como yo, ¿qué quiero decir como yo? Personas no profesionalizadas, personas que lo hacían por ocio y por gusto y que hacían unas ediciones de vídeo, pues que no serán maravillosas, pero adaptadas al tiempo y las habilidades que tenemos, pues me animé a hacerlo. Me di cuenta de que no era necesario hacerlo perfecto, que no era necesario ser un crack en esto de editar, ni de hablar, ni que era necesario ser joven, guapa y maravillosa para estar aquí. Y entonces, pues por eso me animé. Y me animaron sobre todo muchísimas compañeras que tengo por aquí, a las que quiero y aprecio, pues como Paloma, como Cris, como Esther, como María. O sea, muchísimas de ellas me animaron y me siguen animando a estar aquí. Me anima mucho también y me inspira mucho el cariño que recibo. Eso también me ayuda y bueno, que en el fondo me gusta esto de ponerme aquí delante y hablar de libros. Y bueno, que vosotros me escuchéis, eso todavía me sigue alucinando. Así que sí, tengo mucha gente que me ha inspirado. Luego hay grandes cuentas que también me inspiran. Pues por ejemplo, Mikey me inspira, Débora Libros con toda su energía que tiene. Me inspira mucho, por ejemplo, Libro de Valentina o Paola Boutelier. Me inspiran otras compañeras como El Ratito de Leer, como Evita Lecturitas. O sea, me inspira muchísima gente. Porque creo que es importante darse cuenta de que esto lo hacemos por amor al arte, que no somos para muchos de nosotros, la mayoría no vivimos de esto. Y que bueno, que estamos aquí por nuestro amor a transmitir nuestra pasión por los libros. Pues mira, nenas de Bookstagram, yo os agradezco infinito. Infinito que la nominéis, que le deis temitas, que estas cosas. Porque es que me tenía la cabeza un poco loca de emails diciéndome que me parecía, que no me parecía, que grababa, que no grababa, que qué tal este tema, que qué cogida. Ahora que vosotras la nomináis, pues ella mira, pa'lante, pa'lante, me dice Elsa, un Bookstagram, Elsa, un no sé qué. Y yo, vale, nena, lo que tú digas. Bueno, luego ya lo que quiero, ya sabéis. Pero bueno, yo un poquito... Hay que hacerle sentirse partícipe. O sea, ella tiene que pensar que es la cabeza, ¿no? Pero como vi hace muchísimos años en una película que se llamaba Mi gran boda griega, hablaba de que el hombre, en esa película, claro, un poquito, pero bueno, vale. Para ejemplo, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Pues la niña es la cabeza y yo soy el cuello que lo giro pa' donde me da la gana. La octava premisa es si siento presión en mi vida lectora por mi canal. No, sí es cierto que lo único que me presiona son las lecturas conjuntas y llegar a las metas, porque siento en cierto modo una responsabilidad de haberme comprometido. También es cierto que es una responsabilidad personal, porque no he sentido presión en las lecturas. O sea, si en algún momento he tenido que dejar una lectura conjunta, la he dejado y ya está. Si alguna vez me ha avanzado a la meta, pues me ha avanzado y ya está. Si hay días que no puedo comentar, pues no comento. O sea, que la vida es así. Sí es cierto que intento, porque lo disfruto, o sea, intento llegar a la meta, porque disfruto tantísimo de comentar las lecturas, que a mí misma me esfuerzo por llegar a las metas. También es cierto que sobre todo al principio de Bookstagram, sí tenía la sensación de que necesitaba leer más rápido. Enseguida me di cuenta de que no, de que por qué tengo que leer más rápido y que si al fin y al cabo, si publico más o menos, pues bueno, es cosa mía, es mi cuenta y hago lo que quiero. Como Instagram no ayuda nada a los creadores de contenido últimamente y los logaritmos van como van, pues yo ya las que me seguís en Instagram ya lo habréis visto. Yo me aplico el logaritmo de Ana, que es publico cuando me da la gana. Pues hombre, nena, presión no puedes sentir, porque a ver, esto lo haces por como tú dices, por amor al arte, que tus buenas pesetas no te estás ganando ni estas cosas, ¿no? Y bueno, también es cierto que has hecho poquita inversión. A ver, un par de aros, un micrófono, un poco de estilismo para mí, pero bueno, ya sabes que yo me financio, ¿eh? Yo me financio por mi cuenta y estas cosas. Y bueno, tampoco mucho más. Bueno, sí, mira el iPhone que te compraste este, pero bueno, no fue por esto, ¿no? Fue porque, oye, el otro ya estaba castañeta, castañeta, ¿eh? Y bueno, mira qué bien, inversión, pagada plazos y estas cosas de muy de clase media trabajadora, ¿qué le vamos a hacer? La siguiente premisa es, ¿qué impacto ha tenido la comunidad de Booktube en mis lecturas? Pues muchísimo, muchísimo impacto en mis lecturas. Estoy leyendo mucho más variado, estoy leyendo mucho más diverso, estoy leyendo en compañía, estoy leyendo inspirada por otras personas, estoy descubriendo opiniones y bueno, es que a mí la comunidad, la verdad es que de momento solo me está trayendo cosas buenas. Gente bonita, amigas, muchísimas amigas y amigos. No sé, una mayor aceptación personal en muchos sentidos, el reconocer ciertos talentos que ni siquiera sabía que tenía, incluso explorar mi vena más creativa y humorística con todo esto que hago. O sea que a mí la comunidad de Bookstagram me ha inspirado muchísimo, Booktube también, y en lecturas mucho, mucho y para bien. Creo que me estoy haciendo una lectora mucho más diversa gracias a ello. Dentro de que, a ver, mis thrillers, mi novela histórica y mi novela contemporánea siguen prevaleciendo, pero leo muchas cosas que creo que si no fuera por esta comunidad no hubiera leído. Ay, la comunidad, la comunidad. A mí yo cada vez que oigo hablar de la comunidad me acuerdo de Frodo, de Frodo y sus paseillos, sí. Sí, el marido de esta niña es un loco de Frodo y de todo esto del Frodo, de la comunidad del anillo y los áragones y los anillos y venganillos. Yo soy menos, menos fan. Menos fan, me leí el Hobbit, Allende los mares, pero ya. Yo soy más de peli, soy más de peli. Hombre, el Aragón a mí me gusta, ¿eh? Y menuda melenata tiene el Legolas DC. Pero yo a ella la veo más del humor del enano, sí. Ella tiene más humor enano, mala leche enana, digamos. Y la última premisa va un poco al revés. ¿Qué influencia ha tenido mi canal en la comunidad? Pues la verdad es que no tengo conciencia de qué influencia ha tenido mi canal en la comunidad. Yo creo que sí he generado un grupillo de booktubers como yo, a las que quiero, adoro y como dice mi querida Laia, y te compré un loro. Bueno, entonces, creo que trabajamos en cooperación. El otro día veía un vídeo que me pareció precioso, por cierto, y os animo a ir a verlo, de la lectora Roja, que hablaba de sus booktubers favoritos. Y me gustó mucho una frase inicial, no recuerdo exactamente cómo era, pero decía algo así como que solos llegamos más lejos, no, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Esa era la frase. Y la verdad es que me pareció súper bonito lo que dijo. Y sí es cierto que yo he notado desde el principio un montón de cariño, siempre dentro de esta comunidad. He notado muchísimo apoyo por parte de mis compañeras y compañeros. Y la verdad es que yo es que solo tengo cosas buenas que decir. Creo que me habéis dado una gran acogida, que me veis mis vídeos, que sois leales, que comentáis, que me inspiráis a hacer cosas nuevas, que me siento muy arropada, muy escuchada, muy querida. Y me hace muchísima ilusión cuando me decís que os habéis leído algún libro por mí y que os ha gustado. Eso me gusta muchísimo también. Así que la influencia que yo tengo en esta comunidad creo que os corresponde a vosotros, no a mí. Así que no sé, ya me contaréis qué influencia creéis que tengo en esta comunidad. Y yo por mí nada más. Espero que esto os haya servido para conocerme un poquito más. Yo no voy a nominar a nadie porque me habéis nominado a todo el mundo. Yo diría que a Merfruz, a María de Merfruz, libros que lo dejo abajo, el link a su canal también. Y luego que estás viendo esto, te apetece hacerlo y quieres nominar a otras personas, siéntete libre de hacerlo. Como os digo, Cris dice que la idea original la ha visto en Dina Oltra y ella me nominó a mí. Así que yo creo que nombrándoles a ellas dos estáis ya cumpliendo con el copyright necesario. Así que por mí nada más. Espero que os haya gustado. Un besito grande y que tengáis una estupenda semana. Y pues eso, general, que lo que nos comentéis, que nos digáis qué os parece, que qué tal estas cosas. Yo sé que aquí en este mundo tengo haters y lovers y lovers y haters. Pero bueno, mira, yo soy cual soy, cual soy, así, espontánea. Natural no, pero espontánea sí. Y pues estas cosas, pues ya yo creo que más o menos está más o menos todo bien. No ha salido muy mal el vídeo. No he tenido que editarlo en horas intempestivas ni cosas así. Y pues esas cosas. Así que yo, pues nada, que le follow, que le like, que le subscribe, que de eso no aprende jamás. Y que espero que este booktaco os haya gustado. Gracias por la nominación, Cris, que desde luego ha sido muy interesante de ver. Y bueno, pues estas cosas. Que tengáis buena semana y por mirar más. Chao, chao, lectores. Besitos, besitos.